¿Quién es? ¡Changos! ¡Qué feliz! Vete antes de que te diga un piropo. ¡Adiós! Mira, te voy a decir una cosa. Las chicas hermosas de este programa. Las chicas hermosas de este programa. Háganse más para acá, Katy. ¿Quién es? No es niño, es Katy. Este, la chiquita. Katia, Katia. Katia, perdón. Y... Tenemos una nueva... Bueno, una compañera nueva. Compañera. Compañera nueva. Compañera nueva. Alejandra. Ahí está. Mírala. ¡Preséntate a él! ¡Qué chulada de mujer! Dile un piropo. Tú con tanta carne y yo chimuelo. Mira, ¿por qué quieres, chiquito? ¿Por qué quieres? ¡Ah! ¡Ande de alas y le salió bravo! ¡Ande de alas y le salió bravo! ¡Ande de alas! Me gustan tus ojos, me gustan tus celos, pero lo que más me gusta es tu trasero. ¡Ay! ¿Cómo puede ser usted tan grosero de esa manera? Oye, es que mira que está buenísima. Está muy bonita, tiene muy bonito cuerpo. La dicen que sí, la dicen que sí. Es una atleta, es una atleta. ¡Una atleta! Ella hace mucho ejercicio. El maestro Bracamonte la ha puesto así bien mamey. ¡Qué chumay mamey! ¡Ay! ¡Uy! ¡Quisiera ser Tarzán! Para andar de rama a rama y terminar en tu cama. ¡Uy! ¡Muégate a la rama! ¡Estuvo muy lanzado! ¡Hola pa'l frío! ¡Hola pa'l frío! ¡Estuvo muy lanzado eso de plano! ¡Una vez! ¡Para irnos al picadillo! ¡Una vez! ¿Qué suena nos trae al picadillo? ¿Dónde es eso? A los taquitos de picadillo. O lo come por la dieta que trae. Sí comes picadillo, ¿eh? Sí, claro que sí. ¿Te gusta el picadillo entonces? Sí, pero bien picadito. ¡Bien picadito! Bien picadito. ¡Ay, así nomás! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡No están echándole! ¡No! ¡Tampoco están bloqueando! ¡No! ¿A qué salen entonces? A trabajar. ¿A qué salen tú, Oscar? Están aquí atentos porque quieren ver tus historias que son inverosímiles e increíbles. Escuchar más allá. ¿Verdad que sí, Ingrid? Sí, claro. Pues lo que pasa es que ahora me fui a cortar el pelo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ándale! ¡Te sacaron punta! ¡Sacaron punta, Oscar! ¡Ándale! Me fui a cortar el pelo y ahí estaba yo en la peluquería tú, Oscar. ¡Ajá! ¡Oye! Estabas esperando a que pase en ti todo. ¿Vas a una peluquería? Allá en tu pueblo no hay estéticas como acá. ¡No! ¡Son peluquerías! ¡De verdad! ¡De hombres! ¡Mira! ¡Mira así! ¡La navaja y todo! ¡La fila en la navaja! ¡Ah! ¿Qué te ponen en tu talquito y tu carga el alcohol? ¡La crema! ¡Ah! Con alcohol. ¿A ti te han echado crema en la cara? ¡Ja, ja, ja! ¡Dicen que es buena para el cutis! Sí. Yo me pongo una crema de punts. ¡Ah! ¡Ah! Se trae muy suave para eso. Sí, tengo la piel suavecita. Y entonces fuiste a cortarte el pelo. Y fue a cortarme el pelo y ahí estaba yo sentado, Oscar. Pues esperando a que me hable. ¿Cómo se llama la peluquería? ¿El Rizo de Oro? ¡No! ¿A poco tú has ido para allá? ¿El Rizo de Oro? ¿Ya cerraron la de Rizo de Oro? ¡Ah! ¿Ya lo cerraron? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya cuánto tiempo tienes que no vas? Un rato. Sí. ¿Cuéntame qué pasó? Ah, bueno, pues ya cerraron esa peluquería. Y me fui a la que está al lado de mi compadre Javier. Y ahí estaba con mi compadre Javier. Y entonces donde estaba sentado estaba una niña ahí. Fue ahí una niña. Y la señora pues regañándola cada rato. ¿Y sabes qué, hija? Le dije, le voy a comprar una conchita para que coma un pan. Un pan. Una concha, una concha. Una concha el pan. Entonces la niña estaba sentada. Le dije, eh, mi hija, siéntese ya, apláquese. Estaba brinqui, brinqui por todos lados. Y donde se sentó en el piso. Le dije, oiga, mi hija, se te va a ir a la concha de pelos. Hijo, mi mamá ya me dijo eso. Y que también me le crecen las boobies. Qué baboso eres.